Vaya, ahí estamos otra vez ya. Vaya, entonces ya fue de tanta paja, mirá. Es el paja, es el paja. Entonces, la sufritora me dijo que te mandara, que te regalara y que te lo mandara con mucho amor, con mucho cariño, con mucha ternura. ¿Mucho cumpleaños todavía? Bien, ahora es. Mañana pasa. Entonces, Mariego, hacia los del Mariano, no va a valer él tampoco. ¿Más a meter la mano a la gris? José. Diablo. Vamos allá después de lo disfrutaron y que el día de fin de año es el único día. Y entonces, la sorpresa de Miki y él, después nada más y nada más. Uy, ahora, ¿cómo se ve? Después se ve que a mí no será obvio. A tiempo se explotó, mirá. A tiempo se explotó. Qué chido, a tiempo se explotó. Entonces, esto fue lo que Janine Sarabia me encargó para Miki. Aquí está, de parte de Janine Sarabia. Dice, porque siempre estaré en... Estoy pensando en ti. Te amo, feliz cumpleaños. Ajá, eso. Así dice. Porque siempre estoy pensando en ti. Te amo, feliz cumpleaños. Ahí está, mire. Porque siempre estaré arrepentido. Porque siempre estaré arrepentido. No. No, que eso pasa en ti. Envidia, letra. Esto, 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 esto es de parte de Janine Sarabia. Y esto que te digan las gemelas, ¿qué caben? De parte de Janine Sarabia. ¿Qué es esto? Sí, esto. Ah, pues te manda acá, abrila. Tal vez hay algo para uno. ¿Qué? No, de eso te lo hagan, quita los dulcitos. Espérame, no. Espérame, 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 espérame. Espérame, espérame, espérame. Espérame, 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 espérame. Espérame, 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 esp Miki, Miki, pongas a la Miki, estrene, estrene, se la ponga, que se la ponga, se la aventó, mira, tú estás, es ingrato, guarda la bolsita, está chida, sí, la bolsa está bien bonita también, bicho, no, que no, a ver, uno viene, Miki, chiquito y gordito, Miki, chiquito, mi hermano, que tiene la camisa, Miki, ponga la camisa, Miki, si, Miki, pero, Miki, es que el mar las arruina, no, a Miki, le cante que estrenando, hijo, como para que te queden las cosas, así son, eso no son a lo largo, Miki, así son esas, cabalita, le queda, ahora la vela por qué no tenemos la vela pero así son esas son bien cortitos para tener de cumpleaños y luces y la simile ahora muérdalo muérdalo y ahí se lo lleva para el cuarto y ahí mañana es que esta no disimula chiquita morado esto no se acaba aquí venga miki que eso no termina todavía llamarlo amarlo yo vaya venga 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 esto es de parte mía y de parte de la teta, de la cinti uuu que lo casa eso que te traemos no es mucho pero es con puchica mucho cariño puchica puchica jajaja jajaja a la de cada bola la traen ha sido la bola aquí en el salvador mi gente y como sabe que viene para la playa de antes en volo vaya para 8 8 entonces otro sorpresa de parte del canal para mí no se ve así es algo sencillo es algo sencillo esperemos que se gusten esperemos que lo disfrutara la foto de él la foto tuya ay, que todo se note jajaja jajaja la mera navega y que de toda la saca estaba para la carta y que de toda la saca estaba para la carta vaya, usted me dice si o no si regresamos a nosotros para ver que pasa es parte de nosotros es parte de de todo de todo de todo